Para el importar, el favorito del Perú, el hombre que se fuma la caca, la dentreo, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con el tiempo de pasar, horas felices, los tengo de rechar. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Para el importar, el dominio del negro, muchacha, la bicha, con la vida de la mosca. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. Soy el peruano que va, soy el peruano que viene, y que se mete donde no le conviene. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. Voy a ver con la bicha, pero me dejo con riego desde allá y escucho. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. Seguro caminando sin cesar, soy vagabundo. Soy el peruano que está pasando, y vagando en este mundo. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando y con Dios me ayudo Voy caminando sin cesar, soy vagabundo Soy el charraco que está bebiendo, a veces sin desayuno Voy caminando sin cesar, soy vagabundo Soy el fanático de boys, el mejor equipo de fútbol de este mundo Voy caminando sin cesar, soy vagabundo 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 ¡España! Voy caminando sin cesar, soy vagabundo Voy caminando sin cesar, soy vagabundo Soy el charraco que está bebiendo, voy caminando sin cesar, soy vagabundo Soy el charraco que está bebiendo, soy el charraco que está bebiendo, soy el charraco que está bebiendo, voy caminando sin cesar, soy vagabundo 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 Soy el charraco que está bebiendo, voy caminando sin cesar, soy vagabundo Voy caminando sin cesar, soy vagabundo ¡Aire! Voy caminando sin cesar, soy vagabundo Si tú me quieres te quiero, si tú me quieres te quiero, sin tu vida y tú la cayudo Voy caminando sin cesar, soy vagabundo Ay, mírame como te quiero, sin tu vida y tú la cayudo Voy caminando sin cesar, soy vagabundo Si tú me quieres te quiero, si tú me quieres te quiero, sin tu vida y tú la cayudo Voy caminando sin cesar, soy vagabundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!